¿Qué es el estado de la inocencia? El estado de la inocencia es sólo la condición en la que lo que nunca estuvo ahí ha sido eliminado de la mente perturbada que creyó en ello. Ese estado, y sólo ese estado, es lo que tienes que alcanzar con Dios al tu lado. Pues hasta que no lo alcances, seguirás creyendo que estás separado de él.